Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en la tienda Max Center de Plaza de las Américas con Jorge. Él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre la tienda. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Ávila, yo soy administrador de la tienda Max Center Plaza de las Américas. Estamos en un proceso de expansión de la marca acá en Colombia y abrimos nuevamente esta tienda hace unas tres semanas para ese plan de expansión inicialmente acá en Bogotá y también en otras ciudades del país. Bueno Jorge, cuéntenos un poco, ¿qué podemos encontrar en esta tienda? Servicios, productos y demás. Mira, toda la experiencia Apple la podemos vivir desde ya en esta tienda. Ofrecemos obviamente nuestro piso de ventas, también tenemos el área de servicio técnico ya en funcionamiento como tal y aparte vamos a entrar con el tema entrenamiento. Nosotros manejamos un training room, que es una serie de clases que manejamos en distintos días de la semana, distintos temas para que tanto las personas que han adquirido sus dispositivos con nosotros como los que ya tienen dispositivos Apple puedan aprender muchas más cosas. Jorge, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿ustedes abren todos los días y en qué horario? Claro que sí, nosotros abrimos de lunes a domingo, manejamos unos distintos horarios de acuerdo al día. De lunes a jueves manejamos un horario de 10 a 8, viernes y sábados de 10 a 9 y domingo de 11 a 7 de la noche. Jorge, yo he oído que la garantía de los productos Apple es muy buena, pero sin embargo veo que acá hay como una especie de centro de servicio, de soporte. ¿Cómo funciona eso? Claro que sí, mira, no es tanto el tema solo de garantía, sino también obviamente el tema de soporte técnico. No solo, digamos, se pueden presentar situaciones de garantía, sino cosas que requieren el día a día nuestros clientes. No solo con dispositivos que están tanto en un año de garantía, que es lo que nosotros ofrecemos tanto a nivel nacional como mundial, sino también cuando requieren algún tipo de soporte post-garantía, tipo de restablecimientos, reparaciones. Cuando ocurren accidentes con los dispositivos de nuestros clientes, también el servicio está habilitado para eso. ¿Cómo así Jorge? Usted habló de restablecimiento, quiere decir que si a mí básicamente se me bloquea el dispositivo, ¿ustedes me ayudan a desbloquearlo, a restablecerlo? Claro que sí, te ofrecemos servicio en cuanto a temas de Mac, de iPad, de iPhone, lo que requieras en el caso de restablecimiento, cuando haya un bloqueo, también te podemos asesorar en temas de Apple ID acá en la tienda. ¡Gracias!